Nuestro tercer programa de Cara a mi Pueblo que se transmite cada domingo de 9 a 10 de la noche por Zahoma TV, canal 36 de África. Estamos felices, crece, de poder estar ya tres domingos al aire por Zahoma TV Internacional. Así es, Tania, y el contenido del programa de esta noche, estoy segura que no se lo pueden perder. Bueno, Tania, nuestros amigos televidentes van a tener el placer de disfrutar de esta noche, pues con una entrevista con el licenciado Nelson López, quien es una persona de grandes aportes a nuestro pueblo, pero sobre todo es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San José. Nuestra cooperativa, nuestra mano amiga, que como yo digo, que no más no podemos decir de nuestra cooperativa San José. Esta noche también contaremos con la presencia del licenciado y periodista Rafael Temesa con el comentario al mar. Bueno, que ese comentario de la semana pasada, Tania, déjame decirte que causó mucho, muchísimo revuelo, porque cuando se hablaba del estado de abandono del Parque Mirador El Fuerte, es precisamente porque la gente no va a visitarlo, no se realizan actividades, y qué bueno que nuestro alcalde municipal, pues ha tomado la iniciativa de organizar algunas actividades para que el pueblo se reencuentre en este hermoso lugar, porque es un lugar precioso. Claro. Oye, también estará con nosotros Papachui, en Memorias de mi Pueblo, con José Alberto de Minza. Ay, ese es el piterito. Déjame decirte que tenemos que agradecerle tanto a Francis como a Josefina, que permitieron que José Alberto pudiera ser ese personaje del piterito, hijo de los piteros. Sí, sí, sí. Un niño súper inteligente, Grecia. Sabe que sí, que las personas van a disfrutar muchísimo el hecho de Papachui, traiendo este personaje de la historia a las memorias de nuestro pueblo. Lo están esperando con ansia, creo. Sí, sí, sí. Pero que no te digo también, de nuestro querido segmento que tenemos con Jali de Saturria, cada domingo, lo que son las... Amigos, aquí no hay problema de que subió la gasolina, que la cosa está cara, que la situación es tan difícil, que se ha dejado en San Icán y que se le ha dejado en la paz. Porque lo de nosotros ya tenemos listo para nuestros amigos ser vivientes, y estar esta noche con nosotros, Papachui, Grecia. Bueno, este personaje de Papachui, Tania, de verdad que se la traen, porque agradecemos a Roberto Torres, de Arte Torres, de Robert Estudio, una persona que siempre ha estado ligada a lo que es el arte, la cultura de nuestro pueblo, y sobre todo la historia. Por eso es que tiene este segmento de Memoria de mi pueblo. Así que, vamos con Papachui, vamos a ver el caso de Grecia. Muy buenas noches, amigo televidente de cara a mi pueblo. Quiero presentar una formal excusa, porque en este día me presenté como Papachui, pero no presenté a mi compañero que va a trabajar conmigo. Alberto, él es Alberto. Alberto, por favor, pasa por aquí, porque pienso hacerle una entrevista a yo mismo. Alberto, ¿cuál es el personaje que tú vas a interpretar? Él va a interpretar al Viterito, porque es el personaje que él va a usar. Alberto, ¿y de quién tú eres hijo? Él es hijo de Francis de Mesa, ese artista cristiano que canta muy bonito. Oye, Alberto, ¿y qué es lo que tú le preguntas a Papachui? Él le pregunta a Papachui que la historia, la tradición y la cultura de nuestro pueblo, ese es el personaje que él va a hacer. Por eso yo le hago esta entrevista, porque él habla mucho, ¿verdad que sí, Alberto? Sí, él dice que sí, tú lo ves. Por eso es que yo le hago esta entrevista a Alberto. Alberto, gracias por participar, tú eres una buena persona y ahorita nos vemos en el programa. Ya tú sabes. Papachui, Papachui. Dígame a mi hijo. ¿Es cierto que usted es descendiente de los Piteros? Sí, soy Pitero, descendiente directo de los primeros fundadores de nuestro pueblo. ¿Qué desea? Tengo una tarea en el colegio que tengo que investigar sobre la verdadera historia de este pueblo. ¿Me podría ayudar? Sí, fueron una serie de factores que tuvieron incidencia en el origen y la formación de San José de las Matas. ¿Cuáles fueron esos factores? El factor político, el factor histórico y el factor económico. Primero, el factor histórico. La canalería emergió como resultado del declive del oro y la producción de azúcar. Base fundamental de la economía de ese entonces. Es la española durante el siglo XVII y XIX de la colonización. ¿Qué no fueron los ateros? Los ateros, así mismo se llamaban lo que criaban el ganado. Los ateros se fueron degradando, gradualmente fueron demigrándose a la tierra de la sierra. ¿Y qué hacían en la sierra? En la sierra cultivaban sus propios alimentos, el pasto para el ganado, como te dije, que era la base fundamental, y fueron gradualmente desplazándose a emigrar hacia otros senderos. ¿Y el segundo factor? El segundo factor fue en la época de Turina. Los maqueros, o los ateros, como se llamaban, recibieron el impacto más importante de la economía con la política del dictador. Explícate. La política económica del dictador, que se basaba en la infraestructura, en disminuir las importaciones de la economía doméstica, en esa parte donde los ateros, como se llamaban, tuvieron que usar otro tipo de trabajo para poder sustenerse. ¿Y qué más? Mira, hay una serie de factores que Trujillo implementó, que fue los acerraderos. Él le pagó a una serie de pequeños empresarios para que se dedicaran a los acerraderos. Con razón que se están llevando todos esos pisos. No, no, ya, espérate. También Trujillo dio una serie de incentivos para que el campesino sembrara el 20% en producciones agrícolas, como el tabaco y el maní. Yo no voy a tomar pino, se ha dicho. Cállate, muchacho. No diga eso. Eso. Mira, el problema es que Trujillo, al ver la demanda de la madera, que fue un resultado de la Segunda Guerra Mundial, el mercado internacional de la madera surgió y quiso satisfacer esa demanda. Lo que se expropió de la mayoría de las tierras de los campesinos de San José de las Matas y la dedicó a sembrar bosque para los acerraderos. Te jodió el campesino y me conozco también. No, 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 muchacho. Como te dije, esa política económica del dictador Trujillo se hizo un poquito forzoso para el campesino, para el madero, porque se vio forzado a vender la fuerza de trabajo a los acerraderos. Tuvo que dejar la ganadería y el conuco y ponerse a trabajar los acerraderos. Oigan, esa vaina. ¿Y el tercer factor? El tercer factor, en 1967, en el gobierno de Joaquín Balaguer, que reconoce que la mayoría de la explotación de los árboles estaban acabando con la foresta a nivel nacional y prohibió el cierre de los acerraderos. Tú ves, por eso que vuelvo y vuelvo a Malaguer. Con tal razón, emitió una ley que prohibía el cierre de todos los acerraderos. Esto provocó un problema a los materos que trató de llevarse a todo el país de zona bosquera. ¿Y por qué se siguen cortando todos esos filos? Muchachos, anda, pregúntaselo a aquel, al medio ambiente, a ver qué te va a decir. Esto produjo entonces que la mayoría de los maqueros se descercaran a buscar otra fuente de empleo y tratar de emigrar a otro estado, como los Estados Unidos, para encontrar otro tipo de empleo. Muy buen, muy bien, Papá Chuy, te sacaste un cien, pero yo quería que me hablaras sobre la verdadera historia de nuestro pueblo. Ah, pero eso se quedó para el próximo programa en el mismo canal y a esta misma hora. Bye, nos vemos. Así como ustedes también han disfrutado de este segmento de Papá Chuy, yo les invito para que el próximo domingo vamos a continuar, Tania, porque ha sido muy interesante conocer, sobre todo, la historia de los fileteros. Y que Papá Chuy ha sido un personaje pintoré, que es a ustedes de las mapas. Sí, 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 y sobre todo, con esta naturalidad de mi querido José Alberto, qué niño más hermoso, qué precioso. Así es que nosotros tenemos que seguir en contacto y sobre todo trabajando la parte cultural de nuestro pueblo y resaltándola. ¿Qué falta le hace a nuestro pueblo, Tania? Tenir más actividades y más contacto con nuestra gente, con su pueblo, más reencuentros. Yo digo gracias a la Casa de Arte de la Cooperativa San José. Y que San José de las Matas también tiene talento, Grecia. Sí, Tania, y sobre todo próximamente también vamos a tener este patio cultural, remodelado, porque va bellísimo. Ya se están anunciando actividades. Y que San José de las Matas, que hemos disfrutado tanto en esta hora del programa, que uno no quiere llegar a la parte final. Pero nos dice nuestro querido director que ya el tiempo se nos termina. Así es, Grecia, pero vamos a darle las gracias al Hotel La Mansión por cedernos el espacio y también a todas las personas que sintonizaron el programa por Sajoma TV Internacional Canal 36. Sí, Tania, y decirle una novedad, en el próximo programa nosotros vamos a estar compartiendo informaciones muy importantes para nuestros televidentes. Pues será hasta el domingo próximo, Dios mediante, que pasen un resto feliz de la noche. Bueno, esperamos este rebajo de sus hogares y disfrutad esta hora. Dejar, a la guarda que yo tenía cuando quería se honesta pava. Y la brisa se rompía, donde palomo volaba. Va pasando el tiempo y veo Que va perdida por la vida Yo la sigo sin fuego Me dicen solo que de mano en mano va Corazón ya tiene presión No hay más que hablar Una paloma cancante